Hola gente, miran esta pedo rara que me haja Eugenio ¿Me sigues viendo como cuando eras niño? ¿Un chavo? Mira la panza de vino que tiene ese tipo, boludo, déjame joder, boludo, vámonos a la mierda No va a pasar Toda la vida, siempre me has acompañado ¿Cuántos canales? ¿Cómo han cambiado las cosas? Sí, ahora hay cientos de canales en español e inglés Fácil acceso a tus aplicaciones Control remoto de voz en español ¿Qué joder, ellos? ¡Chanfle! Los latinos hemos llegado muy lejos Nuestras películas ganan premios Llevamos a la luna Hasta hay un servicio de televisión que lleva nuestro nombre Dish Latino Y todo eso por los que dieron los primeros pasos Como tú No Es como el espacio, bajo el dólar A todos los servicios de televisión que lleva nuestro nombre Dish Latino Todo eso por los que dieron los primeros pasos Como tú y como tú eso 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 para una comunidad latina que crece porque siento que me voy a arrepentir los que tienen el derecho del chavo ya ni sabe cómo vender me sigues viendo como cuando eras niño cuántos canales como han cambiado las cosas ahora hay cientos de canales en español e inglés fácil acceso a tus aplicaciones control remoto de voz en español y hasta lo puedes ver aquí para una comunidad latina que crece un servicio de televisión que lleva su nombre tish latino latino como tú qué es esto qué ganas de matar a nene chiquitito la concha de mi abuelo yo